El Derecho Constitucional En el territorio del sur del conurbano bonaerense Con ella vamos a charlar Verónica, Daniel Galazos Daniel te saluda ¿Cómo te va? Buenas tardes compañera ¿Cómo estás Daniel? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente Muy bien y vos Pero que alegría Que lindo Me emociona mucho escuchar la faeta Yo estaba escuchando Contarle a tu amable audiencia Muy emocionante Y muy oportuna Porque bueno, viste Estamos ahí en la Semana Santa Si, lo quise Lo quise ilustrar Un poco el segmento Porque habíamos comenzado el programa Con la columna de Rosana Cerca de lo que fue en su momento En el marco de una contracultura Joven muy potente De allá de los 70 La obra Jesucristo Superstar Claro Vos sabés que no la pude escuchar Porque yo no tenía acceso No podía escucharla Pero que bueno lo que me decís Y que bueno Nada, que apropiado a lo que Me emocionó Me hace bien escuchar ese tema A mí también Por eso Por eso lo programé Pero vos sabés que Está relacionado con parte de De tu historia Esta cuestión Si no me equivoco Vos empezaste a A militar con el tema De la De los sacerdotes del tercer mundo De la iglesia De la teología de la liberación ¿Me equivoco? No te equivocás En lo más mínimo Por eso que bueno Sí, me emociona mucho Vos sabés que anoche Hablábamos de esto Contándole a mi Tengo un hijo De 20 años apenas ¿No? ¿Quién dijera? Y entonces yo le estaba contando Lo que significaba Este Cuando lo teníamos Saramburu Vamos a meternos en tema Este Lo que significaba ser La peregrinación de la juventud Cuando empezamos Perdóname Perdóname Te interrumpo Cuando vos decís Saramburu Te referís al cardenal Pero claro Claro Para separarlo Para separarlo del dictador De Pedro Eugenio Aclaremos la evidencia Que te está refiriendo Al cardenal Estuviste Estuviste muy bien Pero como yo estaba Con mi cabeza en esto Que me preguntaste Estuviste muy bien Y también Claro Y por eso Y por eso la emoción ¿No? Porque elegir este Este Cristo ¿Viste? Al que le canta Al que le escribe Al que le escribe El poeta Machado Y después lo canta Serrat Es elegir un Cristo Sí Es elegir un Cristo vivo ¿Viste? El que anda ¿Cómo es que dice? El que anda ahí por la mar Sí Vos sabés que La fortuna que hizo Vaya a saber Las vueltas de la vida Los caminos Este Que mi padre Accediera a Manejar la refacción De lo que La iglesia de San Cayetano Alinear Por bueno Por unos vínculos Que mi madre Este Que te cuento ¿No? Radical De los radicales Revolucionarios Prima Prima hermana De De Almendari Mirá Mirá la familia Los orígenes ¿No? De los radicales De entonces Este Bueno Esos vínculos Que tenía mi madre Muy estrechos Con Con un grupo De De la iglesia Que eran estos curas Este Y ahí Se funda La revista Pan y Trabajo Este Arriba En un piso Vos sabés Que ahí estaba Había personalidades De la talla De Leda Valladares Ellos participaron En esa Primera edición De lo que fue Después La revista Pan y Trabajo Que era la evangelización Popular Daniel Ni más ni menos Que eso Y en los 70 ¿No? Este Y ese Fui Y no me fui más Terminé Pasaron 6 7 8 10 años Y yo seguía Trabajando En el servicio social Estoy hablando De San Cayetano De Liniers Este En lo que después Bueno Se transformó Lo profesionalicé Pero Ahí colaborábamos Con tantos Y tantas Amigas Y al mismo tiempo Este Bueno Un querido Cura Debe de ser cura Por más que tuvo Otros Otros Títulos Este Que era un rebelde Y me emociona mucho Nombrarlo Este El padre Guillermo Rodríguez Melgadejo Que llegó incluso A ser director Del seminario Metropolitano Murió el año pasado Este Él fue Quien Quien avaló Y quien se jugó Tanto Este Para que esta revista De Este Atacar al pueblo Este Saliera Tenía muchas particularidades La revista Pan y trabajo Este En lo que a evangelización Refiere ¿No? Y en toda una época Y bueno Esto es Antes que Asesinaran A A Mujica ¿No? Este Y después yo me voy Ya más grandecita Pero muy poquito ¿Eh? Te estoy hablando De 10 12 años También me voy a trabajar Con un cura Íntimo amigo De Rodríguez Melgadejo El padre Eduardo Antonio González Que llegó Al obispado De De Quilmes Y trabajó mucho Con Novak Y todo Mientras pudo Pero bueno Como era un rebelde Lo iban echando De iglesia en iglesia Y ahí fuimos A hacer Literalmente ¿Eh? A construir Unas Este Una iglesia Uno de los lugares De penitencia Al que lo mandará Precisamente El que te nombré antes Que era el otro dictador El dictadoren Este Eclesiástico ¿No? Arambur Bueno No sabés que Perdóname que No voy a estar Contándote cosas tan viejas Che No, no, no Ninguna cosa es vieja Yo que me perfume Ninguna cosa es vieja Cuando La La realidad De nuestra Argentina No No cambió En la medida Que se pretendía En ese entonces Yo siempre cuento El director de estudios El rector Del Instituto San Cristóbal Donde yo me recibí De perito mercantil Con el tema este De la teología De la libertación Un ultraconservador De aquello El padre Enrique Labanino Si bien tenía Una gran acción pastoral Pero Nunca entendí Cómo se podía tener Una acción pastoral Como la que él tenía Que ha ido por todo el barrio Pero Una estirpe reaccionaria Que le brotaba Por todos los pobres Y en 1970 Cuando estaba en quinto año Entró a Laura Él nos daba religión Y la iglesia Había condenado Públicamente El arzobispado De Buenos Aires Había condenado Al movimiento De sacerdote Del tercer mundo Y entró al aula Ese día Y nos dijo Que por fin El arzobispado Se había puesto Los pantalones ¿No? Siempre lo nombró Digo ¿Cuánto le costó A la iglesia Aceptar esta cuestión De Puebla Inerellín ¿No? Bueno La frase de Puebla Ahora vos dijiste Puebla ¿No? Que quedó Para que tantos Al día de hoy La siguieran repitiendo Del 82 Ricos cada vez más ricos A costa De pobres Cada vez más Pobres Me trajiste Esa frase clásica Que está En el documento De Puebla De aquel Congreso Que hiciera Pablo VI ¿No? Cuando empezó A modificar Intentar Modificar Algunas cosas Pero vos sabés Que me acordé Ahora Que vos hiciste Una nota No hace mucho tiempo Hablando De los curas Y de las Las generaciones Que le siguieron E intergeneraciones A estos compañeros Que te mencioné Al querido Rodríguez Melgarejo 30 años Quiero ir a la tanda Institucional De la radio Dos minutos Nos esperás En línea Y seguimos charlando Pero por supuesto Pero va a ser un placer Estamos charlando Con la compañera La doctora Verónica Y en Tire Por AM740 Radio Rebelde Yo nací en este país Un espacio En donde pretendemos Que la memoria No descanse Volvemos En dos minutos Y seguimos conversando Con la compañera Ya volvemos Yo nací en este país Mi padre hablaba De otro destino Nada de lo que viví Y a muerte Y bien volvemos Después de la tanda Institucional de la radio Por AM740 Estamos en Yo nací en este país Un espacio En donde pretendemos Que la memoria No descanse Para seguir conversando Con la compañera La doctora Verónica Y en Tire Verónica Tuviste un paso También por El tema Una 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 experiencia Que De la cual se habló Mucho allá Por los 80 Después se dejó de hablar Que quisiera que Nos explicaras Un poquito Estuviste en aquello Que se llamó Actuaste en el bancadero Aquello que organizaba Alfredo Moffat Ese psicólogo social Sí Sí Oíme Dani Antes de seguir Un agradecimiento Esto viste Que si no uno se olvida En la vorágine De la charla Por favor Un agradecimiento A esa muchacha Encantadora Que se comunicó A mi teléfono Que espero que se escuche Bien Estamos hablando Desde la línea Fija Un agradecimiento A Rosana Un agradecimiento Muy especial Este Que estuvo muy Comprometida Con este La organización Este Sobre la que vos descansás Debo decirlo Daniel Así es Sí, sí, sí Yo siempre lo digo Al inicio del programa Sin Diana Álvarez Nuestra compañera Amiga En Operación Central Y sin Los contenidos La preparación De contenido Y en la Convisión general De Rosana Pulido Este programa No podría estar En el aire Es lo primero que digo Cuando presento el programa Que fue el bancadero Verónica Mi agradecimiento Que fue el bancadero Bueno, mirá Yo empecé A ver Tenía una vida Un poquito fuera De lo habitual Yo no estudiaba En la educación Formal Esto te lo cuento Porque es importante Que lo tengas en claro Es decir Yo empecé Ya a trabajar A los 14 años Yo ya trabajaba Para quienes Son de la zona norte Trabajaba en la ganga Vendiendo zapatillas Este Ese fue Mi primer trabajo Este Formal Y militaba Militaba Con los espacios Donde se podía Con los sacerdotes Y todo eso Bueno Ese momento Esa cultura Me llevó a Conocer Determinados espacios Considera además Que yo Tuvo una mirada Siempre Bastante opuesta Aunque parezca mentira La sigo sosteniendo A lo que es La educación Formal Clásica Lo digo Porque el bancadero Está Esencialmente Liderado O estuvo Hoy no es Lo que era En aquel momento Que estaba La cazona La casa De Gascón De la calle Gascón Y ahí en Almagro Y Francisco Puña de Figuero No Gascón y Diaz Vélez Este Y estaba Decía Liderado Y manejado Esencialmente Por psicólogos Sociales Es decir Veníamos Yo me empecé A formar En el área De alfabetización Ahí fue Mi primer contacto Físico Incluso Físico Digo De territorio Con la asamblea Permanente Por los derechos Humanos Empecé A tener Esto Contacto Con la gente De psicología Social Y la escuela De Pichón Rivier En 24 De noviembre Fuera De la educación Clásica Formal Les cuento Te cuento A vos Que me hagas Este espacio Tan generosamente Que te agradezco Y le cuento Bueno A todo el mundo Que A ver Yo Mi formación Clásica De abogada Por ejemplo Yo me recibí de abogada Cuando ya mi hijo Tenía 4 años Está mi hijo En la entrega Del título Quiero decir Es bastante reciente En términos Entonces Volviendo Así fue Como yo conocí Que había una movida Este Bueno Unos amigos Me invitaron Porque se estaba Organizando algo Este Con un tal Este Alfredo Moffat Y algunas otras personas Este Estoy hablando De apenas los 80 ¿Eh? Y entonces Así fue Que conocí Guardo Todavía grandes amigos Y amigas De esa época Así conocí Al bancadero Yo Estaba Estaba ya En la escuela Había ingresado ya A formarme En la escuela De psicología social La La de Ana Quiroga ¿No? Cuando Dirigía ya En 24 de noviembre Y bueno Empiezo también A contactarme Con Alfredo Moffat Y a tener A generar A generar A acompañar En la generación De proyectos Que indudablemente Fueron Como todo lo que hace él Que todavía sigue siendo Está revolucionario ¿No? Radio La radio En el Borda El primer Congreso Crioso Que nos sacaron A patadas Literalmente ¿Eh? Del Teatro San Martín Llamado así Tengo todavía el cuadro Congreso Crioso Este Primer y último No hubo otro Dani No gustó El término ¿Viste? Así lo llamó Este Alfredo Y bueno Hacíamos tareas Ya ahí Conocí Las primeras tareas De De acompañamiento Y mientras me formaba También Trabajaba Con los grupos Este En algún caso Por ahí Coordinando Bueno En distintas áreas ¿No? Especialmente Yo me 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 centré mucho En En Trabajar en las áreas Vinculadas a Locura Yo estuve La verdad Sí Laburando bastante En el Borde Y en Moyano Por aquel entonces ¿No? Hay que contarle A las personas Jóvenes Que Este El criterio De salud De salud mental Y de los establecimientos De salud mental Y los loqueros Y todo eso Era Este Bastante Distinto ¿No? A lo que es hoy Y bueno Así fue Que Que se creó Este lugar Bueno No me decía Yo en que participé Te decía Bueno a ver En esto Especialmente Me interesaba Las actividades Los grupos temáticos Era uno Era locura Donde concretamente Íbamos a laburar Al Borde Cada 15 días Trabajábamos con los contenidos De la radio La colifata Este Y Violencia El tema De violencia Este Bueno Eso también ¿No? Eso también Exigía Un trabajo Presencial ¿No? Este Bueno Estas fueron Algunas Viste De las experiencias Sin lugar a dudas Fue una de las experiencias Que más Que más Marcó Mi formación Lo veo hoy A ver Espérate Que haga la cuenta Casi Treinta años Cuarenta años después Y decime Verónica Estoy Haciendo memoria Mientras Vos contabas esto Y Respecto De la militancia De los De los setenta Que vos De la Dentro de la Iglesia Católica Este Formada por La obra De Gustavo Gutiérrez Que es la teología De la liberación Y los sacerdotes Del tercer mundo Le sumo a eso Las comunidades Eclesiales de base Y le sumo Las ligas agrarias Que en su momento Conformaron un trípode Bastante importante Que tenía Que tenía Por meta Transformar La sociedad Me parece que Con el tiempo Estas cuestiones Traídas a lo Y vos lo vas a decir Ahora Me parece que Esa misión De transformar Esa La pregunta es Entonces Esa Ese trípode Comunidades Especiales de base Eh Y las otras Dos patas De las cuales Hablamos Dentro de la Teología De la liberación Destinadas a Transformar La sociedad Están presentes Hoy En Todas las agrupaciones De derechos humanos Que responden De alguna manera A la iglesia católica O que tienen Dentro de sus miembros Gente de religión católica O solamente se limita A otra cuestión Más Digamos De acompañar Y atenuar Algunas cuestiones Y no transformar De fondo Como se pretendía En aquella época A través de estos Tres Este De estas tres patas Que te cité Me 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 está llevando A un sí o no Es que en educación Decimos que no puede ser La respuesta Un sí O un no Eh Bueno Definitivamente Yo creo Que no están Destinadas A transformar La realidad Definitivamente Lo que yo creo Es que En todo caso Se está haciendo Bueno Algún Asistencialismo Más allá De alguna De alguna Por ahí Pretensión Que puede Argumentar Desde el argumento ¿No? Este Algún Algún sacerdote Por ahí Más radicalizado Que otro Pero digo Esto es desde el discurso Y desde su deseo No estoy diciendo Que Este Que juega Este La falsedad De algunos políticos ¿No? Que integran La ficción Representativa Digo Desde Desde su intención Tal vez sea Habría que preguntarles ¿No? A Paco Este Bueno O al mismo Este Eduardo De la Serna Bueno Ahí él Yo escuché Yo escuché Ya un par de veces Esa nota Maravillosa Que le hiciste Yo creo que A ver Eh Yo creo que No asumen Creo que Estas personas Siguen luchando De algún modo Sí Por un mundo Mejor Para paliar Ciertas Desgracias Vamos a llamarlos así ¿No? Desgracias Que no son imponderables Que quede claro Lo que yo estoy diciendo Es planificado Estas desgracias Que en comillo Estoy haciendo con los deditos Así Pero nadie me ve Daniel Este Son No son imponderables No es un tsunami Que hasta un tsunami Se puede prevenir Pero digo O por lo menos Saber y paliar Las consecuencias Hablando Y diciendo esto Que vos me ponías ahí En situación de respuesta Bueno Yo creo que Eh Están dispuestos Y dispuestas Dispuestos A acompañar Los contextos Eh Que asumen En los que Viste De miseria Y de brutal injusticia Eh Que ellos asumen Tomen el guante Porque están en el territorio Dan su vida A su salud Y bueno Y ahí acompañan Y ven Que es Es este Que paliativo Y que es lo mejor Que se puede hacer Eh No creo que eso esté Enderezado A cambiar Eh Quien maneja Eh En definitiva La cuestión Siempre queda Lo mismo ¿No? Si es este La oligarquía Este O los sectores populares Y decime Verónica ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que es un bien público? ¿No? Este No sé si me explico No sé si 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 Te respondí No sé si estás Sotisito con lo que te respondí Sí, sí, sí Quedó claro Quedó claro Pero acá no cuenta Pero acá no cuenta Mi opinión Cuenta la opinión De nuestro De nuestro Entrevistado Nuestro huésped En este caso La tuya Sí, sí Yo pienso igual Pero quería Quería tu opinión ¿Cómo llegamos a este presente De la De la creación De la Regional Con Urbano Sur De la Asociación Por los Derechos Humanos La conocida Por sus siglas Por APDH ¿Cómo De la Asamblea Permanente De la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos? Sí, sí Claro Bueno, vos sabés Yo integro Porque estaba Refiriendo específicamente A la Regional Con Urbano Sur Que estamos Integradas Por los territorios Geográficamente hablando Avellaneda Vera Sategui Quince Y Florencio Varela Yo estoy en Avellaneda Muy comprometida Laburo muchísimo Lo que pasa Es que además Bueno Con esto de ser docente Y ser abogada Y estar formada Por ahí En 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 otras áreas Que atraviesan Que atraviesan La formación clásica Porque bueno Como te decía antes Adolecemos de formación Humanística Entonces Las abogadas Y los abogados No saben nada De trabajo territorial Por ejemplo ¿No? Por decir algo O las trabajadoras sociales No tienen idea De qué es lo que una mujer Que va a hacer una denuncia No tiene que decir O qué es lo que tiene que decir ¿Me explico? Bueno Eso forma parte De los pésimos programas De la pésima planificación Curricular Que tenemos Pero bueno Volviendo a lo que vos me decías Lo cierto es que Bueno Ellos iniciaron en Quilmes Digo ellos Porque inicialmente Con Lucrecia Montiagudo Que hoy es nuestra Nuestra presi Nuestra presidenta Iniciaron en Quilmes Una agrupación Y la verdad Que como regional Que para la Asamblea Permanente De los Derechos Humanos Tiene determinada jerarquía Como regional Con autoridades Y con distintas Características Digamos Institucionalizadas Hace muy poquitos meses Que estamos constituidos Es decir Te digo Desde Estrictamente Te digo la fecha Desde el 30 de noviembre Del año pasado En lo que a mi respecta Bueno Para mi es un espacio Que además de ser conocido Hola Hola Si si te escucho Te escucho bien Ah Perdón Perdón Tuve un No se dicen escuchar Decía Para mi Además de ser un espacio Conocido Bueno Y grato En tanto Un espacio más De Articulación Por la Defensa Y vigencia Permanente De los Derechos Humanos De todos Y todas las personas Más allá de eso Yo también estoy Intervengo Bastante activamente En secretarías nacionales La asamblea permanente Por los Derechos Humanos Además de tener Subregionales Tiene Secretarías nacionales Una Una suerte de docena De secretarías Como te digo A nivel nacional Las de pueblo originario La de lesa humanidad Bueno Yo en particular Estoy en las de asuntos jurídicos En la de Mujeres Género y diversidades Y en la de educación En lo que hace A lo regional Acá en Avellaneda Específicamente La verdad es que Estoy muy contenta Laburo muchísimo También articulo mucho Vos sabés que Estuve Trabajando Realmente mucho El año pasado Para que se aprobara Otra Integración De la asamblea Permanente Allá Más en el Conurbano Allá por Almirante Brown Y estuvimos trabajando Mucho con un Con un conocido Tuyo Con Andrés Morea Y con los compañeros Hugo Matarazzo Y David Fabiani ¿Por qué te digo esto? Porque ellos también Fueron aprobados Para iniciar Su actividad Y la verdad Es que Articulamos muchísimo Nos llevamos Muy bien Institucionalmente Hablando Y además En términos De valores Y objetivos ¿No? Y entonces Articulamos Bastante bien Con organismos Este Como te digo Institucionalizados Yo por ejemplo Con la Secretaría De Derechos Humanos Liderada por Claudio Yacoy Pero Yacoy ¿No? Este Que vos sabés Que está ubicada En lo que fue El ex centro clandestino De detención Tortura Y exterminio Llamado El infierno ¿No? Que por otra parte Interlaba En Avellaneda ¿Cómo? En Avellaneda Esta infierno Aclaremos Sí, sí, sí Ahí en la calle 12 de octubre Claro, claro Ahí funcionaba Un centro clandestino Hoy La Secretaría De Derechos Humanos Liderada por El secretario Doctor Claudio Yacoy Que además Lleva a cabo Este Juicios Por la memoria Verdad y justicia Entonces Este Te decía Que además Integra precisamente El circuito Camps Que también Tiene que ver Con los otros territorios Que te mencionaba Antes Por los traslados Que Que se sucedían ¿No? Con nuestros detenidos Posteriormente Desaparecidos No, no sé si te estoy Respondiendo Porque viste A mí me encanta Me está Me está respondiendo Perfectamente Yo lo que te quería Preguntar Era si Tenían articulación Porque cada Algunos municipios Creo que la mayoría Tienen Este Reflejado En su organigrama En su estructura Alguna dependencia De Derechos Humanos ¿Articulan con los municipios En ese sentido? Sí, sí, sí Eso es lo que Sobre lo que Quería hacer Incapié Está muy bien Que me Me preguntes esto Porque La verdad es que Hay que hacer un ejercicio De dejar a fuera La vanidad ¿No? Si de transformaciones Hablamos A veces A ver Primero Ubiquémonos en algo ¿No? Acá en Avellaneda Yo digo acá Y bueno Ahora mismo estoy en Avellaneda La transformación Es decir Vos necesitas Si o si Una decisión política Detrás Que viene acompañada De recursos Esto Justamente Esto tiene que ver Con el cambio de modelo Y la transformación Entonces decía La transformación Que lideró Ferradecí Desde que fue Intendente ¿No? Hoy lo tenemos Como ministro Pero acá Se sigue sucediendo Realmente ha sido Ejemplificadora En este municipio Precisamente Ha sido ejemplo De política pública Y en especial En materia De derechos humanos Hay otros municipios Que bueno No lo tienen Como secretaría La cuestión No te tengo que explicar Que esto representa Representa Una Una jerarquía Una asignación De recursos Un rol Una mirada Bueno Articulamos Lo mejor Que podemos Y con la mejor Voluntad Que tenemos Y con todo Lo que nos permiten Pero aún así Aún así Cuando No 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 Trabajamos Con la misma Jerarquía Por ahí Institucional Y de recursos Este Hemos hecho Hemos hecho Este Varias cosas En común Nos han recibido Nosotros también Los hemos recibido Este Acá en Avellaneda Y en otros lugares En Quilnes Y nosotros también Hemos ido Este Por ejemplo A Almirante Brown Estuvimos haciendo Este Língas Actividades Y haremos más Es una tarea difícil Sí Sí No es imposible En tanto Compartas El norte ¿No? A donde querés llegar Yo tengo eso Claro ¿No? Entonces En tanto Compartas El norte Y si no quieras Este Bueno Como En En Tantas personas Que Que tomamos esto Como una bandera ¿No? Lo personal es político Este Y no generemos No somos obstáculos Desde Los distintos Espacios de poder No hay mayores Inconvenientes Podemos concretar La tarea ¿Vos sabés que Hablaba de estas cuestiones Y yo Me acordaba Te escuchaba Atentamente De este Impresentable De este Cocinero No porque sea Cocinero Nada que ver Pero este Impresentable Que fue Intendente de Quilmen Martignano Molina Mira si sería Importante La tarea Realizar Cuando Aseguró Cuando lo preguntaron Por el pozo De Quilmen Que era un lugar De exterminio De tortura Y de detención Conjuntamente El mismo circuito Con el pozo Como este En un territorio Que contó Como una diócesis Combativa Como lo tuvo Quilmen Mira si es importante La tarea Y como hay que Permanentemente Golpear sobre la piedra Mira Daniel El ejemplo Que estás dando Es patético Pero no es más Mira vos Que justo No tenías idea Que vos Ibas a sacar Esta asociación Claro Y bien hecho Pero no es más Que esto De lo que yo Bueno Hace poco En una actividad Impresionante Una mega Se llamó Una mega Expo Memoria Derechos Humanos Democracia para siempre Que hicimos Durante 48 horas Acá en Avellaneda Generada por El municipio Y la Secretaría De Derechos Humanos Donde tuvimos Infinidad de actividades Los dos días Y nuestra regional Tuvo un espacio Destacado Con paneles Por supuesto Con un stand Y demás Yo creo que Participé En el conversatorio Con el Secretario De Derechos Humanos Y la Secretaria De Educación Y allí Precisamente Vos sabés Que lo que yo planteaba Lo que a mí me gusta Plantear Desde la formación Y desde la docencia Especialmente A ver Constitucionalista Y protectoria Digamos De los derechos humanos Es que A ver No hay No hay Que Si no entendemos Que lo que está En crisis Profundamente Es el criterio De democracia Representativa Y cuál es La conciencia Colectiva Que un alto Nivel De democracia No es democracia Débil Como la nuestra Decía Es que La conciencia Colectiva Exige Para que esa representación No sea una ficción No tenemos Mucha salida Te lo digo Porque este sujeto Primero que no merecería Tendría que tener Un reproche tal Que no podría acceder A ningún cargo ¿Me explico? Pero bueno Todavía no llegamos ¿Cómo? ¿Perdón? Totalmente de acuerdo Sí, claro que te expliqué Así bien Todavía no hemos llegado A ese grado Esto sigue siendo Una democracia De las democracias Que llamamos Débiles Con ficciones No es una democracia Que esté ajena Al totalitarismo Si no No vendríamos ¿No? Del modelo económico De saqueo De la persecución judicial La represión La represión Brutal A gremialistas A periodistas A estudiantes A docentes De las que venimos ¿No? Como política pública Digo ¿No? Venimos del sobreendeudamiento Bueno Esa es la matriz Literalmente Y bien usado el término La matriz Del sujeto este Este que vos mencionaste Este tipo De representación Es del tipo Demagógica Ficcional Propia Propia De las democracias débiles Y bueno Como te decía antes ¿No? Esto del dominio De las oligarquías Por sobre el bien común Así es Por sobre los bienes públicos Sí, sí Esto no Esto no lo hemos cambiado Pero Se nos terminó el programa Ha sido un gusto Hubiese seguido charlando con vos Pero Nos está esperando Los compañeros Del otro programa Que Su siguiente Yo te quiero agradecer Profundamente La presencia Acá En Yo nací en este país Este espacio Como digo En donde pretendemos Que la memoria no descanse Son cosas Testimonios Como el tuyo Que ayudan A poner la memoria Arriba de la mesa Permanentemente Te quiero mandar Un beso grande Y bueno Agradecerte nuevamente Por Por tu presencia En los micrófonos Muchísimas gracias a vos Daniel A tu equipo Y una palabra más Tengo pendiente Hacerte la entrega Precisamente De la obra Mira el título Tocar fondo Cuatro años de gobierno De Cambiemos Que es la última obra Respecto De la asamblea Permanente Por los derechos humanos Esa En la próxima En la próxima Lo charlamos Te agradezco Muchísimo Tu generosidad Lo impecable De este tipo Y bueno Y seguimos Seguimos adelante Gracias Un beso grande Gracias por estar Gracias Un abrazo Hasta la próxima Chao Paso Verona Caglientino Una compañera Abogada a ella Este Dedicada hoy A la lucha Por los derechos humanos En el conurbano sur Como nos contaba Y bueno Conocimos un poquito Más de su historia Y sabemos que Hay gente Que en este terreno Sigue luchando Para Para terminar Con algunas cuestiones Como la que citamos Respecto de este personaje Que alguna vez Fue intendente De Quilmes Entre Entre otros más Que Que habrá que desenmascarar Y desterrar Para siempre De la actuación Política En la Argentina Yo creo que Son infiltrados En el sistema Político Argentino Como lo digo Siempre Como lo es Macri Como lo es Rodríguez Garreta Se han infiltrado En el sistema Político Argentino Para Que una En una En una Permisibilidad Que la de esta Democracia Débil Como Lo marcaba La compañera Verónica Gentile Para Disfrazarse De políticos Y responder A sus Verdaderos Mandantes Que son El poder Concentrado Los medios Concentrados Y los poderosos De adentro Y afuera Infiltrados En la Política Argentina Que me parece Que es la mejor Definición Que les cabe Espero que la hayan Pasado También Como la pasé Yo Con esto Nos vamos Hasta El próximo Martes Si Dios Quieren Otra Puesta En el aire De John Así En este País Un espacio Donde Pretendemos Que la memoria No descanse Que tengan Una Muy feliz Pascua Para todos Los Que son Cristianos Y Repitamos La consigna Más que nunca Patria Muerte Venceremos Gracias Diana Por tu Colaboración Chau Nos está Sigamos Cuidándonos No nos Olvidemos De esto La cuestión Todavía No ha Pasado Respecto A la salud Nos estamos Escuchando El próximo Martes Chau Pásenla bien